En este video sumamente especial, veremos todos los niveles de poder de Skippy the Toilet con personajes no vistos hasta el momento. ¿Quién podría aparecer en los siguientes episodios de la serie oficial? ¿Quién será el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Este es un personaje de otro universo. En esta realidad, el Teveman sería completamente humano y hasta se quitaría su cabeza de televisor, revelando un sujeto, algo perturbador en su rostro detrás de esta especie. Ellos tendrían los mismos niveles de poder que un Teveman ordinario. En un futuro post-apocalíptico, un G-Man perturbador aparecería con una forma destruida, recordándonos lo que en algún momento fue. Esta versión haría recordar toda la batalla en contra de los Skippy the Toilets. Tenemos un cameraman del futuro. Estos son familiares directos de los cameraman originales, pero implementados con tecnología avanzada, capaces de volar y lanzar láseres con sus manos. Este es un Speakerman modo perturbador. Esto sucedería cuando el personaje comienza a ser infectado por el virus Skippy. Se dice que este es un comienzo para la creación del híbrido aliado que aparece cada cierto momento en la serie original. Este es un clásico Skippy defensivo militar, pero siendo sumamente enorme, cargando con dos cohetes grandes y poderosos, capaces de herir a un titán aliado. Este es un titán cameraman infectado por el virus Skippy. Este personaje se encontraría en trance y por eso mismo atacaría a todos los aliados, siendo controlado por los Skippy The Toilets. Este ser causaría varios conflictos entre la alianza, aunque poco tiempo después fue detenido por los demás titanes. Vemos a un Skippy The Toilet especial, equipado con todas las tecnologías disponibles, tanto de los aliados como de los Skippy Thes, repotenciando sus poderes con un láser rojizo capaz de causar grandes incendios. Acabando con varios aliados en su momento, los titanes batallarían duramente para destruir a este enemigo. Este es un Skippy The híbrido, equipado con las nuevas tecnologías enemigas, capaces de usar diferentes habilidades. Lo que diferencia a este personaje es que puede usar todos sus poderes a la vez, creando una onda de fuerza altamente peligrosa para los aliados. Tenemos al Skippy The Toilet. Se dice que sus toxinas son tan potentes que ni siquiera su cuerpo los tolera. Por eso mismo tiene que llevar una gran máscara defensiva, para no ser dañado por sus propios ataques. Sus toxinas son capaces de destruir a los titanes, aunque no llegan a ser tan peligrosos debido a su poca defensa en el combate. Vemos al Jiman Terrenal, equipado con el núcleo de un titán. Debido a esto, su velocidad crecería enormemente. Como sabemos, este Jiman posee una alta defensa, protegiéndose de varios ataques enemigos. Para destruir a este ser, los tres titanes tuvieron que batallar juntos. Tenemos a un nuevo Skippy The Toilet. De alguna manera, este personaje, aparte de poseer la tecnología tóxica, también tiene poderes sobrenaturales. Se piensa que esto surgiría debido a que un Skippy fue revivido con la tecnología del teletransportador, ocasionando que su alma genere un poder dimensional. Por eso mismo tendría poderes especiales en su rostro, capaces de aturdir mediante Screamers a los aliados. Tenemos al poderoso nuevo titán, Cleanerman. Esta versión reciente hace que tenga una nueva armadura poderosa, elevando bastante su defensa. Su ataque crece debido a un mazo limpiador, capaz de succionar y expulsar enemigos, siendo hasta el momento el hombre limpiador más grande y poderoso entre los Cleanerman. Vemos un nuevo tipo de Skippy The Toilet. Este es equipado con tecnología futurista de los Speakerman. Además de tener una música especial, tendría luces distintas que hacen que los enemigos entren en un gran trance para bailar, siendo muy peligroso desde un inicio. Este es un Skippy The Modo Lava. Su nacimiento se dio al experimentar con la lava, creando un Skippy The Modo muy defensivo, con una armadura y tanque capaces de soportar este elemento, siendo muy poderoso. Y por eso mismo, el titán Drillman tuvo que sacrificar su cuerpo para destruir a este personaje. Vemos al científico Skippy The Modo cargado con dos láseres tóxicos y un láser clásico de titán. Aparte de esto, llevaría tecnología Speakerman y TVman, siendo una gran amalgama. El plus de esta nueva forma es que lleva en su cabeza un láser del tiempo del mismo titán Clockman. Por eso mismo, es capaz de paralizar el tiempo. Este conjunto de habilidades y poderes hicieron que el titán Drillman sacrificara su cuerpo para intentar derrotarlo. Tenemos a un nuevo tipo de Skull Skippy The, teniendo una nueva tecnología fantasmagórica. Poco a poco aparecerían variantes distintas de los Skippy The Paranormales. Este personaje es capaz de flotar y tener una gran velocidad. Su habilidad especial es lanzar un remolino espectral que hace que los aliados tengan pesadillas. Este es un cameraman de un futuro alternativo. Cargado con una luz azul diferente, este personaje se caracteriza por tener una gran defensa poderosa casi perfecta. Tenemos al titán Speakerman con una nueva forma. Este ser nacería después de ser reparado, ahora cargando dos láseres fornidos, además de poseer diferentes métodos de ataques con sus speakers. Este es un G-Man actualizado. Se dice que el mismo se haría estos cambios después de que el científico Skippy The haya sido derrotado. Ahora tendría parlantes enormes y unos nuevos láseres formidables. Vemos al titán TV-Man, musculado. En esta forma, él hace crecer sus hombros para poder cargar televisores un poco más grandes, repotenciando sus ataques de control de videos. Y estos fueron varios niveles de poder de diversos personajes de la serie Skippy The Toilet, completamente nuevos, y que tal vez aparezcan en futuros episodios de la serie original. Ya saben que ser amiguitos, suscríbanse para mejorar el canal, dejen su pulgar arriba, porque yo obtuve le gusta bastante. Comenten qué les pareció el video, si es que les gustó o no. Doy corazones a todos, y además compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera y etcétera. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros, gracias a ellos podemos existir. Un gran saludo a todos. En fin amigos, les ha hablado, su compañero el tracer de toda la vida existente. Pero toca la triste despedida. Adiós para siempre gente, que jamás conoceré mi triste y alegre vida, y yo obtuve el genérico, que solo hace niveles de poder. Ah, pero recuerden, que tengo otro canal secundario, en donde hago streams, y videos con temática otaku. También recuerden, visitar mis demás redes antisociales, como Facebook, Twitter, Discord, Instagram. Visiten el Instagram por favor. Pero en fin, toca la triste despedida. Adiós, cuídense, un abrazo a la distancia, no se porten mal, y sean respetuosos con todos. Adiós para siempre, bye. Chau.